Hola amigos, nuevamente nos venimos con novedades de una nueva edición de Montevideo Místico. Estamos con Andrea y Santiago, una vez más ya son amigos de la casa. Queremos recorrer un poco el LATU porque es la primera vez que se hace aquí este evento. Es un evento que ha ido creciendo edición a edición. Estamos en la decimosexta edición y Santiago, contanos un poco cuáles son las particularidades de esta misma. Bien, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por visitarnos aquí en este lugar que es increíble, que es el LATU, el centro de eventos del LATU es donde estamos. Y tal cual es la decimosexta edición del evento, es un evento enorme donde la idea del evento es fusionar en este espacio la más amplia gama en cuanto a terapias alternativas, místicas, esotéricas y toda la parte relacionada con productos y propuestas naturales. El evento se dispone y se desarrolla en un formato que es el formato de feria, donde lo conforman aproximadamente 250 stands. Algunos destinados a lo que es la venta de productos relacionados, como ahí están viendo en cámara, y otros relacionados a lo que es la práctica en el momento de diversas disciplinas. Desde tarot, numerología, astrología, quiromancia, borra de café, registros akashicos, reiki, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que el público cuando viene a Montevideo Místico pueda encontrar este abanico de opciones y que además también se las pueda practicar en los distintos stands, las distintas alternativas. Quizás mucha gente viene buscando una cosa puntual y se empieza a encontrar con otros mundos desconocidos. Exacto, exacto. La idea del evento también es una oportunidad para que, para venir a practicarse las distintas alternativas, para venir a conocer también sobre las distintas opciones que hoy por hoy existen, y también, ¿por qué no?, para venir a curiosear, ¿verdad? Es un mundo donde, bueno, cada vez hay más propuestas y la idea de este evento es poder mostrarlas, poder exhibirlas todas en este lugar, en el LAT. ¿Han notado en este último tiempo el crecimiento del interés de la gente también, y mismo de la gente que desarrolla terapias alternativas que se han querido sumar a estas ediciones? Es impresionante cada vez la realidad, que el evento ha crecido mucho también en relación a la cantidad de público que se viene sumando de edición tras edición. Es un evento que ha crecido mucho de la mano del público que nos viene acompañando, por lo cual sí, totalmente. Y además de esta cantidad de stands enormes que estamos viendo y que, bueno, que todavía están en proceso de armado porque no arrancó, Montevideo Místico arranca en unas horas, también hay ciclos de charla que están súper interesantes. Exacto, además de los 250 stands que comentaba Santiago, donde quien viene puede desde adquirir un producto o practicarse las distintas disciplinas en el momento, también hay dos salas donde de forma simultánea lo que es la exposición de los stands, a cada hora puntual se dictan diversas actividades, actividades que van desde conferencias, cursos, talleres, presentaciones de libros, clases de yoga, de meditación, de tai chi, en fin, un gran número de actividades. Y luego está toda la parte que tiene que ver con lo que es la plaza gastronómica. Este año se incorporó. Este año se incorporó, exacto, en cuanto a food tracks, escenarios, música en vivo, espectáculos y distintas actividades que se van a desarrollar en lo que son los espacios verdes. Esto arranca hoy en unas horas. Hoy, mañana y pasado, de 13 a 22 horas en el centro de convenciones de Erlatu, en el nuevo centro de convenciones de Erlatu, que es bien pegadito a Espacio Ciencia. ¿Y dónde se pueden adquirir las entradas? ¿Cómo se puede hacer para averiguar? Bien, la entrada tiene un costo mínimo que es de 150 pesos, se adquiere al momento del ingreso, no requiere de previa inscripción, así que el público viene y le adquiere aquí mismo lo que es la entrada. ¿Y el costo de esa entrada ya lo puedes...? Exacto, te habilita recorrido de los 250 stands, te habilita poder asistir a todo lo que son las conferencias, clases de yoga, meditaciones, en fin, a todo lo que es la propuesta dentro de lo que es Montevideo Místico. Y después, obviamente, si vos elegís hacerte la borra del café, el tarot o algo, ¿eso tiene un costo adicional según el stand? Eso depende de cada stand, sí, depende de cada stand. Hay algunos stands que optan por hacerlo con un canon, que son costos obviamente súper accesibles, y otros que si no, optan por hacerlo de forma gratuita. Eso depende de cada uno. También por cualquier información, se pueden contactar con la organización, a través de nuestras redes sociales, bajo el nombre de Montevideo Místico, o a través de nuestros teléfonos 099-080721 y 091-280-736, o si no, en todas las redes sociales, bajo el nombre de Montevideo Místico, van a encontrar el itinerario, que son 100 actividades distintas a las que son las salas, así que es un abanico bastante amplio de opciones, así que los invitamos a todos, hoy, mañana y pasado, en el Centro de Convenciones del LATU, para disfrutar de un fin de semana distinto. Buenísimo, quedó clarísimo. Yo ahora igual, como todas las ediciones, eso, quiero pasar a hacerme algo. Está igual, está igual. ¿Con quién nos encontramos? Con Caro, Caro. ¿Qué haces vos acá? Borra de café. Me encanta. Y me tengo pronto el café. Ideal para mí, para que esté... Me voy a sentar acá contigo. Bueno, el café de la mañana. Bien, está bien. El café de la mañana vamos a desayunar informalmente, y vos me dirás, se toma así, rapidito. Con cualquier mano, no tenés que pensar en nada, y el mensaje te va a dar la borra, perdón, la borra te va a dar el mensaje que el cielo cree que estás preparada hoy para escuchar, lo que tenés que escuchar el día de hoy. Y puede ser que salgan figuras, ¿qué es lo que voy a ver yo, por ejemplo? Y vos vas a ver café, desordenado. Posiblemente. Y vos posiblemente veas mi futuro. Y posiblemente se vea el futuro, o quizás no. Quizás se ven... Muchas veces se ven cosas del presente que hay que resolver para, bueno, seguir avanzando. Y, bueno, hay probabilidades de tener este camino, pero antes hay que solucionar esto. Perdón, estoy disfrutando esta charla, estoy disfrutando un café. El café te da la clave. A ver. Sientas que ya no vas a tomar más, que ya está. Vas a girar y lo vas a poner así. Y solamente el vaso. Excelente. Qué momento. A ver qué... Para saber todo de mí. Bueno, como todos, esta temporada de Scorpio te tienen una profundidad inmersa en lo más profundo, ¿no? Es cuando uno empieza a hacer como... También se acerca a fin de año. Entonces es como que uno empieza a hacer esa cosa de decir, bueno, esto sí, esto no... Por acá, bien. Tendría que empezar a hacer ejercicio de nuevo. Podría sentarme... O sea, es como que uno empieza a delinear el año que viene. Es cuando se ven recién las primeras luces, ¿no? De lo que vamos a delinear para el año que viene. Bueno, bien. ¿Tenés idea de irte vacaciones? No, pero me gustaría. Capaz es hora de pedirme licencia. Posiblemente. Posiblemente salga algo un poco inesperado. De repente algo que vos no... No sé, venga tus padres y te digan... Sabés qué, alquilé en un lugar donde nunca... Y como que haya una propuesta atípica a todos los veranos. Bueno. Vas a conocer gente, se te ve bien. Sos una mujer muy intuitiva, muy femenina. Y muy acelerada también. Pero venís bien, vas a... Este proceso, esta luna que tenemos hoy en Escorpio, esta luna negra, te va a ayudar a sentarte, respirarte. Hoy llega a tu casa, quedate tranquila, come algo rico, toma algo rico y anda para adentro a ver si, bueno, vamos a organizarnos un poquito. Caro, ¿qué aspectos salen, por ejemplo, de una borra de café? Algo así como un viaje, un cambio laboral, una llegada, una pareja. ¿Qué puede ver la gente? Todo. Se puede ver todo. Y depende de cada café. O sea, cada café es totalmente diferente. Y el mensaje es individual. O sea, me puede pasar que un viaje, cambio de trabajo, hijos, nietos, si es una señora, una persona grande. O sea, se puede ver cualquier cosa. Me encanta. O decimos, vos vas a estar estos tres días acá en Montevideo Místico. Tres días. Aparte es un... A ver, explotó este Montevideo Místico. Tenemos una cantidad de stands ahí, hasta food trucks, de todo. Más que invitados. Y con el apoyo a Teletón, ¿no? Que es como un plus que todos tenemos nuestro carazoncito ahí. Y bueno, acá estamos. Los esperamos a todos. Me encanta. Me encanta. Yo me voy a quedar acá un ratito más, que me interesa indagar en las profundidades de mis vacaciones. A ver si me tomo algún día de este verano. Y bueno, no sé, veremos a ver cómo se resuelven en los días lindos sin mí. Gracias, amigos. Queda la invitación hecha y en un ratito nos volvemos a encontrar. Averiguá si vas con tu compañero a desayunos informales, Camille. Ah, bueno, dale. A ver si nos vamos todos juntos. Beso grande. Nos vemos en un ratito. Montevideo Místico, es una linda propuesta. ¿Le vamos a caer a la casita que alquilen los Rachman? ¡Caemos todos!